Existen registros de aviones llenos de pasajeros y tripulación que de un momento a otro simplemente desaparecieron del radar y hasta la fecha no hay una explicación lógica de lo que pudo pasar con ellos. Hoy te hablaré de las desapariciones más insólitas de aeronaves. Desde el año 1948 han desaparecido más de 90 aeronaves sin que se sepa qué pasó realmente con ellas y uno de esos casos es el vuelo 2501. La noche del 23 de junio de 1950 a las 19 horas con 31 minutos, el vuelo 2501 de la aerolínea Norwich Orient Airlines que viajaba hacia Seattle despegó del aeropuerto de Nueva York. Desde el comienzo del viaje el clima no parecía que les ayudaría mucho y pocos minutos después de haber despegado una tormenta eléctrica los cubrió a 10.000 pies de altura. Pero lo peor solo estaba por venir. A las 23.15 horas el avión sobrevolaba el lago Michigan cuando repentinamente la torre de control perdió al vuelo del radar. Los empleados de esa noche pensaron lo peor y por más que intentaron restablecer el contacto con la tripulación de la aeronave jamás lo lograron. A la mañana siguiente cuando el temporal había mejorado los equipos de búsqueda y rescate no se hicieron esperar y pronto cubrieron la zona del lago Michigan de una superficie de 58.000 kilómetros cuadrados. Todos esperaban ver el peor escenario, la aeronave destruida a los cuerpos regados por doquier. Pero para su sorpresa no fue así. No se encontró nada, ningún rastro. Después de horas de búsqueda lo único que pudieron encontrar en la zona fueron pequeñas partes del avión y algunas partes de restos humanos. Pero el avión, su tripulación y los cuerpos de los 55 pasajeros no fueron encontrados y hasta el día de hoy no han sido encontrados. Y la búsqueda oficial de las autoridades no fue la única fuerza que intentó encontrar los restos del avión. También lo hizo la fundación Sheabert Research Association, dirigida por el escritor Clive Klosser y en repetidas ocasiones levantó una brigada para encontrar lo que una vez fue el vuelo 2501. Pero todos estos esfuerzos fueron en vano. Actualmente, a más de siete décadas del accidente aéreo, las expediciones para encontrar los restos de el accidente siguen en pie. Y aunque no hay una versión oficial de lo que realmente pasó, la versión que ofrecieron las autoridades fue que la aeronave cayó en el lago y que sus restos junto con los de los pasajeros y la tripulación siguen allí, en alguna parte, bajo el agua. Hasta el próximo video.